¡Oh, chaval ese! ¡Vamos a reaccionar! ¡Wow, wow! ¡Pokestept! Pokémon Iniciales si fuesen legendarios Vídeo de mi pana Step que siempre son la polla, la verdad Pero la polla, 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 me cago en la Cona, así que hay que verlo, vamos A verlo, me cago en la cona, let's motherfucking Go, Pokémon Iniciales si fuesen legendarios Ya vimos la parte 1, que fue súper Divertida y ahora toca pues ver La maldita parte número 2 Wow, 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 vámonos ¿Qué pasaría si los Pokémon Iniciales fuesen los Legendarios de su generación? A ver qué tal A ver qué tal, a ver qué tal, a ver qué tal. Esta propuesta que os traje Hace un mes con los iniciales de joe nos encantó La verdad es que fue la polla, la verdad es que fue la polla Hubo bastantes críticas constructivas respecto A sus diseños. Seguramente yo Hice alguna crítica constructiva, seguramente Pero bueno. Muchos dijisteis que se parecían mucho A sus formas mega evolucionadas y en parte Tenéis razón. Un poquito sí, ahí Te di la razón, la verdad. Así que esta vez he intentado Darles cualidades con las que antes su diseño No contaban. A ver. Para los nuevos En esta sección adaptaremos los diseños sencillos De los Pokémon Iniciales a unos más Complejos que caracterizan a los Pokémon Legendarios. Tarea complic... Lo bueno de este Tío es que comenta Muy bien el vídeo. Y hace O sea, es... Hace humor Jocoso que está muy guay, la verdad Que está muy guay, está muy guay. Nada, sin duda Pero que puedo realizar gracias al apoyo Que dais a los vídeos. Recordad que esta Sección viene a raíz del vídeo anterior Donde hago justo lo opuesto, convirtiendo A los legendarios en tiernos y pequeños Iniciales. La verdad es que puede hacer Vídeos para el año Que viene de estos tíos. Que son tan guapos Y... Pero por él. Es que son únicos En la plataforma porque yo creo que prácticamente Nadie dibuja tan bien como él en los Conceptos de Pokémon, ¿sabes? Os recomiendo ir a echarle un ojo cuando terminéis Este vídeo. Dicho todo esto y sin Nada más que comentar, vamos Con el videíto de la semana Hala, let's go Hace mucho tiempo. ¿Molaría? Desde aquí lo digo. Desde aquí lo digo Except Eh... Sé que tú eres esto de aquí Pero molaría que dijeras Que si llegas a 100.000 suscriptores Tú mismo evoluciones O sea que tu Pokémon Tu foto de perfil Evolucionara Si llegas a 100.000 suscriptores Entonces la gente se suscribiría solamente para ver Cómo sería la evolución de Pokécept Cuidado con eso. Ahí lo dejo, eh Por favor, hazlo Hazlo, except Hazlo, joder Hace mucho tiempo Donde los castillos Serguían Juego de Tronos Orgullosos Y los campos se extendían infinitamente Existía un caballero legendario Este noble guerrero Era famoso por Elden Ring Por su armadura pesada Y su imponente escudo Sin embargo Su mayor distintivo Era su profunda conexión Con la naturaleza La cual le otorgaba Fuerzas humanas Y un vínculo Y el tipo planta Especial con los bosques de Kalos Durante un ataque al reino Este caballero Realizó un juramento solemne Ofreciendo su vida Y su alma A la naturaleza Si ésta le otorgaba El poder necesario Para vencer a sus enemigos Los espíritus Conmovidos por su sacrificio La cara, tío Así que, hostia Joder Que va a venir un bostezo Coño Fusionaron su esencia Con el bosque mismo Y de esta unión Nació Chesnaut El ¡Ojo! ¡Qué guapo! Un hola para la buena suerte ¡Hola! Muchas gracias Por esos 50 meses Maboy Muchas gracias Loquete Eh Guapísimo Chesnaut Van a ser los legendarios De Kalos Creo O sea, está muy guapo este Pokémon caballero bosque De tipos planta y acero Chesnaut era una encarnación De la fuerza de la naturaleza Y determinación De un honorable guerrero Su cuerpo contaba Con las armas No poderosas De un caballero Como pueden ser Su increíble armadura Recubierta de pinchos Para dañar a cualquiera Que os acercarse Su irrompible espada Con la que se estaba Potentes estocadas A sus rivales E incluso su poderosa Maza y enorme escudo Con los que se defendía De ataques provenientes De sus pun... ¿Y la barba de Merlin Que me lleva? ...tos ciegos Con su nueva forma Chesnaut enfrentó A los rivales En una batalla épica Que resonó por todo Kalos Y después de la victoria Se retiró al bosque A descansar tranquilamente Convirtiéndose En un lugar sagrado Símbolo de la unión Entre el hombre Y la vida vegetal Chesnaut permanece Como una figura venerada Y legendaria en Kalos La historia del caballero Y su transformación Se transmitió De generación en generación Inspirando a los habitantes Del reino A respetar Y proteger la naturaleza Sus estadísticas Destacarían Por el lago físico 131 de ataque Más vida Que la concha De la lora Bueno, bueno Está extremadamente roto O sea Defensa y defensa especial Con esa vida Flipas Siendo un escudo Ingenitrable Con unos grandes puntos de salud Gracias a la energía Que le da la naturaleza Está roto, eh Su ataque físico También es Es un por cuatro al fuego También te digo, eh Pero joder Muy alto Y asesta potentes golpes Con su maza y espada Su habilidad sería Armadura real Que le otorga Una subida de defensa Cada vez que es alcanzado Por un ataque de contacto Y hiere un poco al rival Siendo Joder, chaval Y era el rival Como si fuera Lo que tiene Piel tosca Y encima te sube La defensa más uno Como lo de Mulsdale Bueno, 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 bueno Es una locura, eh Una especie de fusión Entre firmeza Y piel tosca Justo lo que he dicho Tu movimiento característico Sería maza de noble Con la que golpearía Siempre en último lugar Pero con una potencia Muy alta de 100 Y siempre Pero pega siempre En último lugar Bueno, está bien Está bien Me mola mucho, eh El ataque Joder, es que este tío Tiene buenas ideas, macho Obligando al rival A cambiar de Pokémon Aquí os dejo Su forma shiny Para que ¿La forma shiny Por qué de dorada? Apreciéis su dorada armadura Y, dicho todo esto Vamos con el siguiente Pokémon legendario Pero no sin antes Joder, muy guay, eh Recordad que dejéis un like Que si Ya solamente por el check now Dejo un like Siempre ayuda muchísimo Y me anima a seguir trayendo Contenido del estilo También suscríbete Y comenta Qué te está pareciendo Me interesa saber vuestra opinión Y después de este pequeño Que me parte la polla En el pequeño break Continuamos Con el siguiente legendario Vamos con el siguiente Está en Prime Está en su Prime Este pavo Desde luego Sí que está en su Prime Sí Siglos atrás En la lejana región de Kalos Existía un vasto bosque encantado Conocido como el Bosque Errante Vale Se viene Bueno, no Se va a venir del Fox El Grenin ya es el último seguro Este lugar era muy peligroso Debido a que el encantamiento De una antigua bruja Provocaba que los niños La bruja Perdiesen su capacidad de orientación Haciendo que jamás Pudiesen escapar Del interior del bosque Y convirtiéndose el tiempo después En Phantom Sin embargo Un antiguo Pokémon Ahí está Del Fox De lo ocurrido en ese lugar Decidió establecer su hogar En este bosque Para evitar estos trágicos acontecimientos Una criatura legendaria Conocida como Del Fox El Pokémon Uuuu Joder Está guapísimo Tipo fantasma Psíquico puede ser Brujería O Hada Pues fuego y Hada Del Fox Fuego Hada No Fantasma Pues parece Fantasma La verdad Parece Fantasma Fox era una criatura benevolente Que purificaba los lugares encantados Con hechizos malignos Vamos que te lo pasas hoy Gracias a su poder de luz Y magia pura Iluminaba el mar De los bosques Aquellos que se perdían en aquel lugar Encontraban su camino Gracias a las suaves llamas De Del Fox Que aparecían para guiarlos Hacia la seguridad Y los enfermos y heridos Que se aventuraban en su bosque Salían sanos y rejuvenecidos Gracias a los poderes curativos Del Pokémon legendario ¿Por qué su nada? Podía controlar y manipular las llamas Con una precisión sin igual Sus fuegos no solo ardían con intensidad Sino que también podían sanar Y revivir la naturaleza muerta Se decía incluso Debería de tener Un ataque curador Curativo de tipo fuego A ver si lo tiene Pero que sus llamas Podían traer el calor A los corazones más helados Del Fox se convirtió En una figura central En la mitología de Kalos Ya que gracias a su ayuda Y a ver la habilidad Esta región Pudo expulsar a las sombras Y restaurar la vida del reino A lo largo de los siglos Del Fox fue visto Como un guardián Y un guía para los habitantes De la región Sus estadísticas serían tal 142 de ataque especial 136 de velocidad Y luego no tiene Para nada mala defensa Buena defensa especial O sea que aguanta bien Hostia Este Pokémon con Paz mental O algo así Creo que podría ser Muy muy bueno Muy muy bueno Que así Destacando sobre todo En su increíble ataque especial Y velocidad Pero también contando Con una buena Muy veloz Con la que resistir Potentes golpes Este Pokémon contaré 136 muchísimo Llamada bastón de hechicero Gracias a su Hace el doble de daño Con movimientos poco eficaces Y un 25% extra Con movimientos neutrales O sea que lanza llamas Pega como animal de granja Vamos El dominio de la magia Es capaz de alterar Las efectividades De la tabla de tipos Y golpeará siempre neutral A los tipos que de normal Golpería Pega muchísimo Demasiado pesta Como puede ser el fuego al agua Por ejemplo Y a los tipos que de normal Les haría daño neutral Golpería con un 25% De potencia extra Rotísimo Su movimiento característico Sería con juro llama De tipo fuego 90 de potencia 100 de precisión Y que golpearía también Super eficaz A los Pokémon débiles A tipo psíquico Yo aquí hubiese hecho Un ataque curativo Porque has dicho Que curaba la llama No sé qué No sé cuánto Pues quizá algo más Rollo support Pero bueno Así como el efecto De plancha voladora Aquí os dejo Su forma shiny Con una paleta más oscura Que seguro Que a muchos El shiny podría ser Aún más fantasma De lo que es el otro La verdad Me gusta ¿Qué os ha parecido Este Pokémon legendario? Vamos Con el último de ellos Se viene el Greninja El que todo el mundo Estaba esperando A ver cómo es Entre montañas ocultas Y ríos cristalinos ¿Qué tipo va a ser El Greninja? A ver ¿Va a ser agua? ¿Va a ser agua 100%? Pero el siniestro no Va a ser agua y hielo Para mí ¿Agua y hielo? Sí, agua y hielo De la región Se encontraba la guarida De un poderoso guerrero ninja De tierras lejanas Este dominaba todo tipo de No va a ser hielo No va a ser hielo Y era muy ágil y poderoso Sin embargo Durante un ataque Por parte de un grupo De bandidos Que buscaban Y pone lo de Minecraft Tío Llevarse sus pertenencias Este guerrero pereció Debido a las heridas Provocadas por la pelea Entre él y los malhechores Esa misma noche Mientras la luna llena Brillaba Las aguas del río cercano Comenzaron a brillar Con un resplandor Va a ser siniestro entonces O fantasma Este resplandor Espectral vale Fantasma No rodeó el cuerpo Del hábil combatiente Y su forma cambió Completamente A ver Resucitando como Greninja El Pokémon ¡Wuuu! Fantasma, fantasma, fantasma Fantasma No sé si me gusta La lengua Pero Me gusta mucho Esta arma como se llama Chicos Ahí no me sale Pero está muy guapo Y encima esto Hace como si fuera Un esqueleto ¡Qué guapo! Guerrero maestro De tipo Sawa y fantasma Greninja se convirtió En el guardián De las aldeas de Kalos En su nueva forma Derrotó a los bandidos Que acabaron con él En su otra vida Y también protegió A otros que sufrían Ataques como el que sufrió Él Los habitantes De las aldeas Es verdad que El Greninja Greninja Parece todavía O sea Es mejor Es mejor Pero no está mal La cara no te convence No está mal Contaban historias De como en las más oscuras noches Se podía ver una silueta esquelética Como si de un esqueleto viviente ¡Ulo chaval! O sea Por la noche se ve así O sea muy guapo Saltando entre los árboles y tejados Vigilando en silencio Muy guapo Los enemigos Que se acercaban a su territorio Encontraban su fin a manos De este guardián espectral Y sus kunais Hechos de la misma energía Que el kunai Eso es Se dotó de esta forma Las leyendas de Greninja Se esparcieron por toda la región Y muchos intentaron encontrarlo Ya sea para desafiarlo en combate O para pedir su protección Su historia se convirtió En un símbolo de honor Sacrificio Y protección Y fue un referente Para los jóvenes Que querían convertirse En poderosos guerreros Sus estadísticas serían estas A ver Eh Hostia tío No tiene sentido El ataque El ataque especial Y la velocidad 162 Pero que cojones Destacando sobre todo En ser un ágil Atacante físico Pero con también Un buen ataque especial Con el que es estar fuerte Es golpes 162 de velocidad Que cojones Contaría con una habilidad especial Llamada silueta ósea La cual asusta a sus rivales Y hace que cada golpe Que Greninja se esté contra ellos Tengan un 10% de retroceder Hostia Me gusta mucho esa habilidad Hace retroceder un 10% De las veces Muy bien eso Su movimiento característico Sería Kuna y Espectral De tipo fantasma 25 de potencia 100 de precisión Y que siempre golpearía Tres veces a sus rivales Con alta probabilidad Además De asestar golpe crítico Es muy parecido Al ataque De los Ursifu Lo que pasa es que el Ursifu Es 100% crítico Aquí no Y como no podía faltar Os dejo su forma shiny Para que lo aprecéis un poco más Ah la forma shiny Con la lengua así azul Bueno no está mal Muy guapos eh ¿Cuál os gusta más? ¿El Chesnau, el Delphox o el Guerrinja? Yo creo que me voy a quedar con el Chesnau La verdad El Chesnau me ha flipado Y tanto las historias Como los diseños Son bastante mejores Igual dejadme vuestra opinión En comentarios Pero el concepto De que De que Por la noche Solo se vea el esqueleto Y tal Os dejo también A los iniciales En sus respectivas caraturas Hostia Pokémon Alter C Alter D Siendo Delphox y Chesnau Las ediciones principales Y Greninja El legendario De una posible tercera edición Como podía ser el Esmeralda Joder que feas son tío Son feísimas las portadas Loco ¿Os ha gustado Que le cambie los tipos A los Pokémon Para aportar un lore distinto O preferís los originales? Dejadme No a mi me gusta Que lo hayas cambiado Porque así es como que Mientras vas contando El lore Vas Intentando adivinar ¿No? El tipo La verdad es que eso está bien En comentarios Me interesa mucho Saber vuestra opinión Para próximas entregas Ya sabéis Like y comentario Os agradecen Suscribíos Pero están muy rotos Están muy muy rotos Molaría también Para hacer el vídeo Un poco más largo ¿No? Así lo monetizas mejor Me cago en la cona Podrías ponerle Un set de movimientos Un set de movimientos En plan Pues en el de Ani Ya podía tener Shuriken de agua El ataque este óseo De tipo fantasma Protección Y no sé qué Por ejemplo Yo ahí lo dejo Ahí te lo dejo ¿Queréis más? Y hacéos miembros Para contar con novedades Anticipadas Del contenido Sin nada más que decir Un beso a todos Y nos vemos La semana que viene La semana que viene Amigos Chau 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 Muy buen vídeo La verdad Muy buen vídeo Muy buen vídeo Mamma boys Me ha gustado Mis dieces La semana que viene La semana que viene